Amiga, prima, compañera, no estás sola, guerrera Yo no te dejo ni en la calle ni en la trena, que el cariño nos encierra Y venimos de la misma vieja escuela, por ti colega yo me dejo hasta las venas Y te espero si hace falta una vida entera, que esta tensión que siento en mi corazón Tiene más fuerza, que sus rejas y sus muros de hormigón y me la pela El culto frío que hacen es tremera, estoy aquí en la puerta, tú lo sientes aunque no me veas Grito fuerte, tenemos la mente en guerra, siempre pusimos la piel, siempre supimos por qué Las consecuencias, por ser quien somos nos condenan Y ahora quiero que sepas que esto es para siempre, venga lo que venga Cuando me llamas la voz se me seca, cinco minutos de mierda para decir cuánto te quiero compañera Aguanta fuerte hasta el final Y no te muro que separe y no te cifra Pero este infierno acabará Resiste fuerte y no caerá Y no te muro que separe y no te cifra Pero no nos encierra Y no te muro Aspeto come gata al buio prima dell'attacco Il tempo in questo tempo è la frazione dello stacco Porte chiuse, denti stretti, fiume di parole Possibile rinchiudere l'eternità in ore e... e... pugni stretti guardia alta Il tempo che si ferma, collassa, si allarga, che divide dentro e fuori te da me Prima e dopo noi e loro Il tempo Il tempo che ci rubano del nostro intenso vivere Il tempo che rimane spalla a spalla per sorridere Ed il tempo accumulato nella pelle arrossata Mentre corriamo al limite di una luna incendiata Il tempo tic tac prima di esplodere Transformando in rabbia le mie esprecate lacrime Che non regalo loro la tristezza infinita Ma un gesto dopo l'altro come dinamita Fuerza differente Echante meno se La maschura de las batallas Echante meno se Echante meno se Requiste fuerti Echante meno se La maschura De las batallas Reinaran laterals E non верan a llorar Echante meno se Reinaran las madrugadas E non veran a llorar Reinarán las madrugadas La calle está enfadada, sus cristales hablan Corazones, pasos decididos, arden sus entrañas Echar de menos es una batalla contra el tiempo Hasta que no seáis libres, reinarán las madrugadas Amor de hermana, old school, desecharán falta Miradas en el momento clave, sobran las palabras Pero también ser incorrectas, garulas borrachas Quiero llorar en tu hombro, quiero pelearme por chorradas Razo yo a la gola, la mia terra, bruchatas Strapperó al buio la lama afilata Scaveró sotto i muri il tunnel più profondo Con rabia, amore, ogni maledetto giorno Quanti passi, caffé, risate, malumore Colazione, la nostra, il desiderio, il furore E se il gesto non arriva, che siano le parole Perché per te dalle tenebre assalteremo il sole Aguanta, fuerte, alta, il final E non c'è muro che separi né che si drà E non c'è muro che separi né che si drà E non c'è muro che separi né che si drà E non c'è muro, e non c'è muro E non c'è muro che separi né che si drà E non c'è muro che separi né che ti là